Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Todos quieren buscar La manera de encontrar Cómo pueden entrar Basta con preguntar Si te voy a dejar pasar No puedo asegurar Si esta noche logra llegar Donde nadie más No me vas a olvidar Si esta noche logra llegar Donde nadie más No me vas a olvidar Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Dime tu mini house party Y no invito a mi house party Y no invito a just anybody 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 Y no invito a just everybody Si esta noche logra llegar Donde nadie más No me vas a olvidar Si esta noche logras llegar Donde más